Desde 1980, la laguna creció entre 50 y 60 centímetros por año y amenazaba con rebasar el terraplén construido para proteger el pueblo. La madrugada del 10 de noviembre de 1985, una sudestada precipitó el desenlace y la fuerza del agua perforó el terraplén que protegía al pueblo de un lago que estaba colapsado por 1.500 milímetros de lluvia caídos ese año. El nivel del agua creció un centímetro por hora y dos semanas después ya había dos metros de agua. Los pobladores resignados tuvieron que abandonar casas, hoteles, comercios en pocos días. Se realizó la mudanza de todo un pueblo devastado. Gracias. 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 Gracias.